Salta Germán Salida atrás en B Calificaciones 5 y medio, 5 y medio, 5, 4 y medio, 5 Salta Felipe Entrada al frente en B Calificaciones 5 y medio, 6, 6, 5, 5 y medio Salta Cristian Entrada al frente en B Calificaciones 6, 5 y medio, 5 y medio, 6, 5 Salta Nicolás Entrada al frente en B Calificaciones 5, 4 y medio, 5 y medio, 5 y medio, 5, 4, 4 Salta Ánimo Entrada al frente en B Calificaciones Calificaciones 5 y medio, 5 y medio, 6, 6, 5 Salta Salta Marcos Salida al frente en B Perdón, repito Entrada al frente en B 4 y medio, 5 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 y medio 4, salta Repitan calificaciones por favor 4 y medio, 4 y medio, 4 y medio, 5 y medio, 4 Salta Camila Entrada al frente M Calificaciones 5 y medio, 4, 4, 5, 5 y medio Salta Prat Entrada al frente ENAM Salta Camila Salta Camila Salta Camila